Estamos por el tarifazo, entendemos que es un robo, un saqueo al bolsillo de la gente. La gente está vendiendo muebles, está vendiendo heladeras para poder pagar la luz, se está endeudando, pagan en cuota las tarifas. Es una locura lo que está pasando. Entendemos que hay responsabilidad de los dos gobiernos, mientras ellos están en campaña haciendo política de un lado, nos acusan al otro y del otro al otro. Nosotros estamos en el medio, pagando tarifas que hasta hace meses eran impagables. Hoy ya no las podemos pagar. Por eso está la gente acá, porque están cortando por todos lados. Necesitamos que la gobernadora saque un decreto de necesidad y urgencia de que paren los cortes. Que no se corte la luz a la gente hasta que no se resuelva esta situación. Que frenen todos los cortes programados por falta de pago. Ese es el punto principal que tenemos. Queremos que bajen las tarifas. Que bajen, ni siquiera que se las retrotraiga a diciembre como quieren hacer. En diciembre ya no las podía pagar la gente. Ya las pagaba en cuota. Entonces necesitamos que bajen las tarifas. Entendemos que sí se puede, a las mineras se les puede sacar, pueden pedirle a las mineras y a todos los que se han llenado de plata durante años. Y ellos pueden pagar este costo político de la crisis y todo lo que está conllevando a esta situación. Ellos pueden hacerlo, nosotros no. La gente no puede hacerlo. ¿Cuál es tu situación particular? Mi situación particular es, yo tengo negocio. En mi casa estoy llevando luz de emergencia y celulares cargados para poder convivir en mi casa. No estoy nunca y me viene en factura, como a toda la gente. Toda la gente, denunciamos. Denunciamos, pero a rajatabla lo que está haciendo. Ayer nos confesó, el señor Baro, nos confesó en casa de gobierno, de que la lectura no la están haciendo. Por falta de personal no están haciendo la lectura de los medidores. Y siempre se nos va incrementando. La gente tiene que empezar a ver la lectura, hacer la lectura de los medidores. No solamente el valor final, sino la lectura. La lectura hoy te viene 500 kilovatts y el otro mes te viene 700 kilovatts. Encima que no la leen, que ya es un delito, porque alguien tiene que ir en cana por esta situación.